Estamos aquí en ruta hasta la Laguna 69 Bienvenidos nuevamente a un nuevo video Esto es Viajero por Joda Laguna 69 El reto de mi vida Hola que tal amigos Estamos rumbo hacia la ciudad de Huaraz Hans Hola que tal viajeros El recorrido de hoy nuevamente nos lleva hasta la ciudad de Huaraz El tiempo promedio que demora un bus en llegar a este lugar es de 8 horas Pero en esta ocasión nos demoramos 9 Alquilamos un hospedaje con 3 camas por 100 soles Hola que tal chicos nos encontramos en la plaza principal de la ciudad de Huaraz Acabamos de llegar Bueno fue algo de 9 horas de viaje de verdad Y el objetivo que nos trae nuevamente a la ciudad de Huaraz Es visitar la Laguna 69 Mañana muy temprano aproximadamente las 4 de la mañana Estamos partiendo hasta Yungay Donde nos van a recoger Y sobre todo hacer el trekking de aproximadamente entre 3 a 4 horas No se depende como va el ritmo de nosotros Y también pues si el ritmo de nosotros Pero ya estamos aquí con las ganas de poder caminar Hasta la maravillosa Laguna 69 Fundada como San Sebastián de Huaraz El 20 de enero de 1574 Capital del distrito del departamento de Ancash Se localiza al sur del callejón de Huaylas A una altitud de 3050 metros sobre el nivel del mar Como ya les había presentado Ellos son mis amigos Y hoy es su primera vez por la ciudad de Huaraz Y estoy encantado de poder enseñarles El lugar que vio nacer a mi madre Salimos de la ciudad de Huaraz A las 4 y media de la mañana Con dirección a la ciudad de Yungay Ver el amanecer en el callejón de Huaylas es único En la ciudad de Yungay Aprovechamos a tomar desayuno y a comprar algunas cosas Como agua y frutas Contratamos una movilidad por 150 soles Para que nos lleve al punto de partida Para iniciar la caminata a la Laguna 69 Aquí abajo en la descripción les dejo el número del contacto Acabamos de llegar a la puerta de ingreso de la Laguna Yanganuco Donde vamos a poder en el control Vamos a comprar los tickets que están 15 soles 15 soles Para todos los visitantes Creo que las personas que son de la zona solo les cobran 5 soles Ahora sí, primero es Yanganuco Y luego nos vamos a la Laguna 69 ¡Bienvenidos a Viajeros por Joda! Al ingreso del Parque Nacional Huascarán En primer lugar nos toparemos con las Lagunas de Yanganuco Así como la escuchaste Porque son dos lagunas Una hembra y la otra macho Hola chicos Estamos rumbo a la Laguna Acabamos de pasar la Laguna Yanganuco Como habrán visto las topas que hemos realizado Ahora sí, estamos yendo al punto de partida Para poder iniciar la caminata El trekking hasta la Laguna 69 Estamos en ruta hasta la Laguna 69 Estamos en ruta hasta la Laguna 69 Estamos en ruta hasta la Laguna 69 Estamos a punto de iniciar una de las rutas más exigentes del Perú La caminata a la Laguna 69 Tiene un nivel de dificultad intermedio en senderismo La altitud dificulta la caminata La Maluna 68 Est�able La magunas 70 La maluna 69 La maluna 69 La maluna 69 La Maluna suivre La maluna 69 La maluna 60 Recién estamos comenzando y ya se siguen de la pegada, ¿saben? En la parte que ven allá, ese es el Huascarán, ¿ok? Y en la parte izquierda tenemos acá, es el Huanduay. La ruta está muy brava, de verdad, está muy buenaza. ¡Vamos, vamos, vamos! La ruta está muy bien. ¿Cómo va la caminata? La ruta está muy buena. Un poco agitado, pero vale la pena. Vale la pena, ¿verdad? El panorama es súper súper genial. Mira, al frente tuyo tienes el Huascarán, bueno, sea en un lado ya, el Huascarán. El otro lado tienes el Huanduay, aunque no se ve. Estamos aquí subiendo ya la Laguna 69. De verdad, creo que los 4,600, si más me equivoco, sí cansa, de verdad. Hay que aclimatarse unos días en Huaraz. Es lo más recomendable. Siento la pegada. Ahí está tanto comer mostritos y toalitas, ahí está el resultado. Pero hay que darle. Está muy, muy hermoso la ruta, de verdad. Está fantástico. Así que hay que seguir con la ruta. Vamos. Cada año que vuelvo a la Cordillera Blanca, veo el avance del deshielo. Me preocupa. Cada pequeña acción ayudará a retrasar el avance. Todos somos parte del cambio. Dejemos que las nuevas generaciones también disfruten de este bello lugar. ¡Ay, ay, ay! ¡Al fin! Me tomó más el promedio de recorrer esta zona, de verdad. Una aventura extraordinaria. Nos encontramos a 6, 4, disculpe, 4, 604 metros sobre el nivel del mar. ¡Por Dios! ¡Ay, ay, ay, carajo! ¡Se pudo mierda! ¡Bien! La ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad. En esta oportunidad la caminata me demandó más del promedio, lo hice aproximadamente 4 horas y más, pero fuera de ver la laguna, el trayecto es sumamente hermoso, el que te acompaña el huascaran, el guandoy y las otras cumbres nevadas, hace que la ruta sea única. Bueno viajeros, esto fue todo por hoy, y muchas gracias por ver este video, y ya sabes, si es primera vez que ves este contenido, suscríbete al canal y activa la campanita, si ya lo estás más, dale like y comparte este contenido audiovisual, de esta manera me ayudas un montón. Por otro lado, no he olvidado la temporada, 3 regiones, durante estos días acabaré este trabajo, y lo que se viene, es la visita al cañón de Sonche, y mi explicación, por qué no llegué a visitar el santuario de Cuela. Maravilloso, tienen que venir, es espectacular, de verdad, fascinante, esta laguna es... ¡Ahí está mi guía, mi primo Clinton! ¡Hola! ¡Oh! Me demoré como mierda, de verdad, lo siento, pero... Creo que esos días que hacía Choque Quirado, hacía trekking, ahí está, por tanto comer este... café C, Mc Donald, pollito, brosito, ahí está, mira, las consecuencias. Pero logré el objetivo, ojo, logré el objetivo y punto, ¿ok? Nos despedimos en la 1.69.